El 26 de enero celebramos el Día Mundial de la Educación Ambiental, que tiene su origen en 1975, año en que se celebró en Belgrado, capital de la República de Serbia, el Seminario Internacional de Educación Ambiental, donde participaron expertos de más de 70 países. En este seminario se establecieron los principios de la educación ambiental en el marco de los programas de las Naciones Unidas. Como resultado de esta importante convención, se publicó la Carta de Belgrado, en la cual se plasman las reivindicaciones fundamentales de la educación ambiental.